¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alguien aclarándose la garganta lo sobresaltó. ¡Por favor, que no sea Harun! ¡Que no sea Harun! ¡Porque me lo paro! ¡Oh, Erashido! El sultán se rió entre dientes y se acercó. Adnan escondió el libro de lectura detrás de su espalda, pero sabía que era demasiado tarde. Estaba seguro de que Rashid ya lo había visto. ¿Halim? ¿Te importaría dejarnos solos? Tengo algo de qué hablar con Adnan en privado. ¿Hablar? ¿Estás seguro de que vamos a hablar? Como si no te conociera, Rashid. Por supuesto, su majestad. Solo quería decirte que salgo del palacio por unos días. Estoy viajando a un sultunato bastante lejos del nuestro y el viaje en barco solo toma dos días. ¡Ah! ¡Te vas! ¿O un viaje en barco? ¿Has viajado en barco alguna vez? No, su majestad, pero me gustaría hacerlo algún día. La sonrisa afectuosa del sultán se ensanchó. Un día te llevaré conmigo a uno de mis viajes. La gente rica, pues. Yo extrañaré... Te extrañaré los siguientes días. Adnan se sintió un poco avergonzado al escuchar esas palabras. Solo dice lo que cree que quiero escuchar. Qué dulce tomador. Penso. ¿Tratarás de pensar en mí mientras no estoy? ¡Pus! ¡Pus! Adnan. Puntos sustentivos. Leí mi respuesta. Eso fue ir demasiado lejos para Adnan. Viró a su sultán con incredulidad. El hombre observó su reacción y luego se rió entre dientes divertido. Por favor... El hombre alabas demasiado. Podría hacerme una idea equivocada. ¿Ah? ¿Quién te está halagándome? Yo... Lo siento. Adnan se maldijo a sí mismo. Maldita sea. Era tan malo fingiéndolo. Tuvo suerte de que el sultán reaccionara tan bien en lugar de enojarse. Está bien. Prefiero la sinceridad a los alabos. Para ser honesto. De todos modos, solo quería despedirme de ti como es debido. Pero también me alegro de haberte encontrado practicando la lectura con Jalil. El esclavo sintió que sus mejillas se calentaban de vergüenza. Y se apresuró a tratar de negar la evidencia. No, 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 no. No fue así. No. Entonces, ¿qué es ese libro que escondes a tus espaldas? ¿Es eso o algo travieso? Entendí su referencia con eso de algo travieso. ¿Qué? ¡No! ¿Por qué sería eso? ¿Y Adnan bien que le entendió? Adnan, por favor, no te preocupes. Solo me estaba burlando de ti un poco. Pero realmente estoy feliz de que estés aprendiendo a leer. Adnan apretó los labios hasta que formaron una línea apretada. Exactamente lo que necesitaba. El sultán lo trataba como un mocoso ignorante. De la misma manera que siempre lo trataron en las calles. Le dio la espalda a Rashid, consciente de lo terco y grosero que estaba haciendo. Pero incapaz de reaccionar de otra manera. Estaba tan cansado de que se burlaran de él y de que se rieran de él. Tenían razón. Todos ellos estaban en lo cierto. Él era ignorante, sucio, torpe. Y había vivido de las sobras de otras personas durante la mayor parte de su vida. ¿Otman? No lo tomes a mal. Por favor. No me estaba burlando de ti. Pero si lo dijiste es que sí te estabas burlando, men. Bueno, tal vez un poco. No, 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 no le hables. Pero como dije, me alegro de que puedas leer mejor. ¿No te tenías que ir ya en un barco? Sí, Andan, dale con tu látigo de tu desprecio. ¿Te he ofendido? Ah, ¿tú qué crees? Su tono de voz era de nuevo un poco divertida. Así que Andan decidió que era suficiente humillación por un día. No, está bien. Su majestad disfruta de su viaje. Gracias, Andan. Ten cuidado hasta mi regreso y sigue practicando. Y se fue. Obviamente satisfecho de sí mismo. Andan suspiró y tuvo que luchar contra su impulso de arrojar el libro a la fuente. La disciplina y el trabajo se relajaron una vez que el sultán partió para su viaje. No había dignatarios ni ricos comerciantes para asistir. Y el gran vizier no pedía tantas atenciones con los pequeños peces invitados que recibían sin la presencia del sultán. Los chicos de la arena estaban todos sentados a la sombra de la sala común o las terrazas con vistas al jardín, tocando instrumentos musicales o leyendo, pasando el rato en pequeños grupos. Ah, queda aburrido de ser cuando no existía la televisión o el internet. El momento ha llegado. Andan decidió. Ah, sí. El momento de que finalmente te largues de aquí. Estás esperando por esto. A ver si logra hacerlo. Entonces, con el sultán fuera, supongo que tendremos menos comestibles, ¿verdad? Bueno, sí, por supuesto. Pero los sirvientes necesitan comer todavía. ¿Por qué preguntas? Oh, como no tengo nada que hacer, pensé que tal vez podría ir a la cocina para ayudar a poner los alimentos en orden. Si hay alguno, por supuesto. Ah, eso no es realmente nuestro trabajo. Pero si quieres ayudar, estoy seguro de que los cocineros te lo agradecerán. Se encogió de hombros y examinó la habitación en búsqueda de algo que hacer o alguien con quien hablar. Yo haré eso. Quizás consiga algunas tartas a cambio. Adnan le guiñó un ojo a Halim y se despidió de él. Su amigo sintió con una sonrisa y le devolvió el gesto. Adnan se detuvo un momento en la puerta y se volvió para mirar a Halim. Probablemente sería la última vez que se viera. Y por un momento sintió un nudo en la garganta. ¿Debería decirle algo a Halim como despedida? Le gustaría, pero no expondría eso a sus planes. Será mejor que se vaya sin más explicaciones ni palabras de despedida. Eso era lo mejor. Muy bien, fue fácil. Solo necesitaba subir a uno de los carritos vacíos estacionados fuera de la cocina. Arrojar una manta encima para cubrirse. Y esperar hasta que los comerciantes terminaran su té y regresaran al mercado. ¿Ese es tu plan, Adnan? Mira, yo sé que en esa época ni siquiera existían las cámaras de seguridad. Pero siento que es bastante simple. Muy arriesgado. Adnan esperó un rato en el jardín. Cinco minutos más y los guardias subirían las escaleras hasta el puesto de Sentinela. Luego pasarían un par de minutos charlando con los guardias que terminaban su turno. Y Adnan usaría esos dos minutos para esconderse en su carro elegido. Pasaron los minutos mientras Adnan intentaba relanquizar su pulso acelerado. Los guardias cruzaron el jardín frente a él, sin prestarle atención, y subieron las escaleras. Una última mirada rápida alrededor. Nadie a la vista, ni siquiera en las ventanas. Se había sabado arriesgado. Se subió al carrito del mercado que había seleccionado y se cubrió con la tela larga y andrajosa que colgaba de una de las asas del carrito. El carrito olía cebollas, pero estaba bien. El olor a crepe cubría cualquier tipo de olor que Adnan pudiera tener. Solo necesitaba ser paciente y esperar. El dueño del carro saldría pronto de la cocina, y en unos minutos estaría en la calle. Los minutos se alargaron como horas. Adnan solo podía ver un trozo de cielo desde su escondite. Algunas voces se acercaron y luego se fueron, pero ninguna de ellas pertenecía a Halim, ni a ninguno de los muchachos de la arena. Al fin, el carro se sacudió y empezó a moverse, saltando levemente sobre los adoquines del jardín. Salieron del jardín y entraron a un pasillo techado. El carro se detuvo y Adnan escuchó al comerciante compartir algunas frases de saludo con los guardias en la puerta principal. El carro empezó a moverse de nuevo. ¡Tú, detente hoy! ¡Ay, no! Sabía que esto no podría ser fácil. Ya valiste, Adnan. Ya decía que tu plan era bastante, bastante simple. No, no me he encontrado. ¡Es imposible! Riachuelas de sudor sudaban por la frente de Adnan. La voz del gran visir se acercaba. ¡Ese carro, el que está tapado! ¿Ha revisado el contenido? Comerciante. Está vacía, Alteza. Envía un cargamento de cebollas. Pueden preguntarle a los cocineros. ¿Se puede oler eso? ¿Te importaría quitar esa tela? ¡Maldición! Ri por Adnan. Me huele a que nos lo vemos por Game Over. Adnan saltó del carro y corrió hacia las puertas. Estaban medio abiertas. Solo necesitaba alcanzarlas. Solo necesitaba... ¡Clang! ¡Auch! ¿Qué fue ese sonido? ¿Le pegaron? El pasillo oscuro parecía de repente cada vez más oscuro y el suelo subió hasta encontrarse con la cara de Adnan. ¡Oh, mierda! Estoy acabado. Fueron los últimos pensamientos claros que Adnan tuvo antes de perder el conocimiento. Ay, Adnan, 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 creo que tu plan debía haber sido mejor. Creo que se te pasó que había... Que hay alguien que te ha estado molestando y chingando desde el principio. Y esa persona creo que era muy obvio que iba a estar vigilando a Adnan. Realmente no sé Harun qué tiene contra Adnan. Pero el hecho de que a cada ratito le esté diciendo a Rashid que no le elija porque los otros miembros pueden poner celosos. No sé, me hace muy normal porque Harun no es así con los otros chicos del harem. Solo es así con Adnan. Así que se me hace bastante raro. Y luego esas formas de proponerse a Adnan, si no recuerdan. Realmente ese Harun es todo un misterio. ¡Pero te odio Harun! Realmente no me da muchas ganas de ir a tu ruta, la verdad. Pero bueno, lo dejamos hasta aquí. ¿Qué pasará con Adnan ahora que fue descubierto en su intento de escape? Pues ya lo veremos hasta el próximo video. Me despido, como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Bueno, muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. ¡Hasta la próxima! ¡Atene! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!